Do it, do it, do it, this is how I do it Let's go with the party, let's go! Y nosotras que llegamos, que se encontraron en la vida Se habían separado, no sé cuánto tiempo Ahora que te encontraron y pasan en la vida Y nosotras lo que habían cerrado Y acaba buscando amor, eso que no separe en el corazón Ese es amor de la felicidad Y nosotras lo que habían cerrado Y siempre yo que buscar Y nosotras lo que habían cerrado Y nosotras lo que habían cerrado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.